Yo sé que no hay palabras Para poder cambiar La pena que se siente Cuando un amor se va Pero será una pena Si no vuelves a amar Déjame asegurarte Te quiero consolar Aquí está mi amor Puedes confiar en él Ya deja de sufrir Te enseñaría a vivir otra vez Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverías a amar Como lo hiciste ayer Yo sé que ahora piensas Que no hay sinceridad Que solo son palabras Que no debes escuchar Pero yo te aseguro Que se pueden olvidar Heridas si se curan Pues me ha pasado Pues me ha pasado igual Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverías a amar Como lo hiciste ayer Quiero ver eso Y saber si no hay Quiero ver eso Yo sé que no hay Como lo hiciste ayer Porque te invito a ser